Están en el espejo y por encima hay que abrir el cabello, hay que... Para que llegue a todo el pelo. Si no, se queda en la parte de arriba y luego el pelo grasoso. Entonces aquí voy a poner este producto que es perfecto para el frizz y para el brillo. Y les voy a mostrar lo que les decía y mencionaba con el tema de la rizadora mucho más pequeña, que es esta, que es de la referencia de puntas intercambiables y esta rizadora... Pusimos el diámetro más pequeño. Sí, que es como yo creo que al que le tienen miedo, ¿no? Como que dicen que es el tubito tan chiquito, que angustia. Entonces voy a hacer solo algunas, préstame la peinilla, esta. Solo algunos mechones aleatoriamente y aquí les voy a compartir un truquito que aprendí cuando quiero hacer melenas de medio lado. No divido el pelo de medio lado desde un principio. Cuando quiero hacer melenas muy grandes de medio lado, hago el pelo por la mitad. Hago el pelo por la mitad, les voy a explicar para qué. Para que cuando yo cambie de dirección, los mechones se sentan en diferentes direcciones, que el volumen sea gigante y no esté demasiado organizado. Porque si desde un inicio divido el cabello, me queda el cabello muy organizado. Entonces, con este diámetro que voy a hacer, voy a agarrar mechones delgaditos y voy a hacer movimientos muy rápidos. Y lo voy a soltar. Lo voy a soltar, pero no lo voy a jalar, porque como lo estoy haciendo tan rápido, no quiero que señalice aleatoriamente. Entonces, esta es una manera de meterle power a una melena con un diámetro que normalmente no usaríamos. Y ahora que Lina haga el cabello para lado y lado, que además a ella le gusta así, Leona va a tener ese efecto natural. Es que también a mí me gusta que el cabello no se vea tan peinado, como que la gente lo dude, como que digan, ¿será que ella tiene el cabello así o lo tiene peinado? O incluso generar ese efecto de deseo y envidia, como porque a ella le quedan así las ondas y a mí no. Y a mí no. Entonces, cojo mechoncitos. Así aleatoriamente. Esto es siempre importante que estén hacia atrás. La punta lisa. Y ahora voy a ir para el otro lado. Yo veo que a muchas mujeres les gusta dejarse esta parte lisita. Y está bien. A mí sí es que me gusta que me salga desde la raíz, porque siento que como que se me abre el pelo y deja que se me vea más la cara, que se me vea más el rostro. Aquí como que se me va a ir siempre para la cara. Es más difícil de manejar. Tengo que estar echándolo para atrás. También ya la onda se me queda así y el pelo me queda como abierto. Hay una cosa importante y es que siempre el pelo del contorno de la cara es más susceptible que se llene de sudor, de las cremas, del maquillaje. Entonces, este cabello alrededor de la cara es súper importante que siempre esté hacia atrás para que no se vaya a... Hacia adelante. Exacto, como a invadir el óvalo facial. Entonces, aquí estoy haciendo alternadamente algunos rizos más apretados. Eso sí no lo hago yo, Male, lo voy a poner en práctica. Sí, o sea, puedes terminar la melena y algunos, solo algunos... No, tiene que ser todo, solo la parte de arriba. No, tiene que ser todo, solo la parte de arriba y si quieres a veces la parte de abajo. Porque la parte de abajo se alisa tanto. Porque el cuerpo se calienta mucho y la espalda se calienta y alisa el pelo que está en contacto con el cuerpo. Entonces, por eso el pelo de la nuca se alisa tan fácil. A mí me pasa eso, la capa de abajo, la más cercana al cuello... Es el calor. Ya es la primera que se alisa. Es el calor del cuerpo que hace que se alisa. Entonces, aquí estoy haciendo unos mechoncitos porque ahora quiero que te voltees del lado el cabello. Y ver cómo puede quedar tan manejable para un lado o para el otro. Sí, y que no se vea exagerado, ¿no? Como que se vea igual fresco y que se vea... Que puedes ir a cualquier lugar con el pelo porque a veces siento que cuando se peinan, quedan tan peinadas que luego dicen, no, ni por el carajo, me voy para la calle. Estoy como demasiado. Claro, claro. Listo. Voy a terminar otros mechoncitos acá porque mi clienta es Leona y donde no la deje Leona, me echan. Me enojo. No vuelve. Ahí sí se me sale la Leona. Necesito que vuelva. La fiera que tengo adentro. Listo. Tú, por ejemplo, Lina, ¿qué haces? ¿Le pones laca? ¿Qué? ¿Al final? ¿O entre los pasos también pone? Yo tengo que ser súper honesta y yo solo me pongo termoprotector. Yo termino y ni laca me echo. El termoprotector es chévere porque también tiene un poder de fijación. Sí, exactamente. Y creo que también es por la calidad del pelo volviendo.